Música 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 Todos de la comunidad taiwanesa. Después de a poquito fueron llegando los chinos y algunos japoneses. Música 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 Lindo, chau, hola. Se llevan muy bien. Tienen una forma de ser especial. Por ejemplo en una misma calle conviven varios. Son muy amables entre ellos. Se llevan bien. Creo que hay una linda comunidad ahí dando vueltas. Un choque de cultura. Un barrio dentro de otro barrio. Saben aprovechar bien el espacio que tienen. Cuanto más convivamos con otras culturas más nos aprendemos a relacionar. Sentirse en otro lugar estando en su propia ciudad. Música Música Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, mi caparazón, me cuesta ver el sol, pero es real, y mi cuerpo lo sabe, sos tan importante, mi amor, dame un recuerdo esta noche, solo me quiero quedar, tirados un rato, en tu departamento, esta voz, ya no recuerda esa noche, solo te quiere cantar, tirado en la cama, de tu departamento. Ves, que la situación, en mi corazón, no da para más, quiero desarmar, esta soledad, mi piel ya lo sabe, es tan importante, mi amor, dame un recuerdo esta noche, solo me quiero quedar, tirados un rato, en tu departamento. Esta voz, sola se pierde en la noche, ahora te puede cantar, tirado en la cama, de mi departamento. Mi departamento, mi departamento. Mi amor, dame un recuerdo esta noche, solo me quiero quedar, tirados un rato, en tu departamento. Mi departamento, esta voz, sola se pierde en la noche, ahora te puede cantar, tirado en la cama, de tu departamento. De tu departamento, de tu departamento. ¡Gracias!